Cada un minuto que transcurre en tu trabajo, hay miles de acciones, acuerdos entre personas, ventajas competitivas consolidándose en tu organización y en el mundo. ¿Te imaginas exponiendo ante un equipo o directorio sin saber expresarte de forma excelente? ¿Liderando un equipo sin una estrategia que permite evaluar los riesgos de tus decisiones? ¿Emprendiendo un negocio sin manejar herramientas de gestión? Te presentamos Golden Skills, un programa de cursos para exalumnos y egresados y profesionales de otras instituciones, conformado por un equipo de docentes con una vasta experiencia y trayectoria profesional, quienes te ayudarán a potenciar y consolidar aquellas habilidades específicas que permitirán desempeñarte efectiva y exitosamente en el mundo laboral. Una carrera no es capaz de absorber todos los cambios que hay en el mercado, pero definitivamente estamos preocupados de que a nosotros, los exalumnos, y a todos aquellos profesionales que quieran acercarse a la universidad, esas herramientas estén disponibles de ahora en adelante. Luego de finalizar mis estudios de posgrado en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, volví a Chile para hacerme cargo de la subgerencia de control de gestión en Colbún S.A. Cuento con 10 años de experiencia en control de gestión, finanzas corporativas y la ingresión estratégica. Te invito a formar parte de Golden Skills. Trabajé durante muchos años en la compañía Coca-Cola, me desempeñé como gerente general en Coca-Cola de México, terminé mi carrera siendo gerente general de Coca-Cola de Chile. Golden Skills es un programa que va más allá de lo netamente académico. Es una instancia para compartir experiencias que posteriormente, estoy seguro, vas a aplicar a lo largo de tu carrera. En mi experiencia como consultor, como emprendedor y como directivo académico, he tenido la oportunidad de visitar innumerables centros de innovación. He aprendido la importancia hoy de tener una visión de futuro. Quisiera compartir y transferir la experiencia adquirida estos últimos años en el programa Golden Skills de la Universidad de Andrés Bello. Llevo 10 años trabajando en Procter & Gamble, en distintas posiciones, como ejecutivo, supervisor y gerente. Y me he dado cuenta en estos años lo importante que es construir tu marca personal y desarrollar habilidades de presentación. Por eso logré certificarme y entrenarme en Procter & Gamble, convirtiéndome en uno de los mejores entrenadores de Latinoamérica. Y hoy te esperamos para que seas parte del programa Golden Skills en la Universidad de Andrés Bello. Me ha tocado trabajar durante toda mi carrera en medios de comunicación y actualmente me desempeño como gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Google en Chile. Durante mi carrera me ha tocado darme cuenta de los fundamentales, que son las comunicaciones a nivel gerencial. Por eso los invito a ser parte de los cursos de Golden Skills que Universidad de Andrés Bello ha preparado para ustedes durante este año. Los cursos Golden Skills son cursos cortos que están dictados en horarios asequibles a aquellos que están en el mundo laboral. Sus profesores son personas muy experimentadas que entregarán lo mejor de sí para que tu aprendizaje sea el más eficiente posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!